Ay no, otra vez me equivoqué Hola amiguitas, ¿me venías a mi canal? ¿Cómo están? Yo me llamo Hermita Estoy muy contenta de grabarles este videíto Mi 5, 2, mi canción favorita y yo soy Luna Comenzar ahora mismo La canción número 1 es... ¡Ala! Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de intentar La emoción que me muere en la cueva La canción número 2 es... ¡Mírame a mí! Para ganar Puedo estar bien Puedo estar mal Solo es rica para jugar Yo puedo subir Yo puedo bajar Me sobra el tiempo Para ganar Puedo estar bien Puedo estar mal Y convencida Para ganar La canción número 3 es... ¡Huelo! Puedo Como el viento Busco Creo Siento Que no hay nada Que nos pueda detener Decididos Hay un nuevo amanecer ¡Huelo! De nubes Caramel más lejos Estela de luz Apenas sur el cuerpo ¡Wow! El cielo me ha cansado Apenas un momento A suger la ficha Este es el momento ¡Wow! ¡Huelo! Como el viento Mi canción número 4 es... ¡Eres mi flow favorita! Eres mi flow favorita En un cuento le harás Eres la más, más escuchada Eres el fiel calor Eres la sombra Más el alfano quema el sol Eres un copio de todas mis emociones Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad Mucho más, mucho... Mi canción favorita de todas Por eso la que la dejé para el final ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video